Voy a conocer la nueva tienda de la cadena de tiendas, salga la redundancia, de mundo total, son 5 pisos, creo que ya la mencioné Mi objetivo principal al ir era comprar maquillaje de la muy famosa, últimamente, marca de maquillaje de King Beauty Ok, aquí tengo las dos bolsas, bolsa número 1, bolsa número 2 Lo otro que compré de ropa fue un suéter, ya yo les hice hace unos días un vídeo también de un unboxing con mi mamá De unas cosas que compramos en unas tiendas y entre los que compré, compré un suéter porque yo amo los suéteres Aquí están, este es uno, me di cuenta en cuanto llegué, incluso me di cuenta desde afuera que no iba a ser mi tono Hola, hola mis patitubes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien felices y contentos, así como lo estoy yo Primero, voy a estar grabando este vídeo, ya tenía bastantes días que lo grababa y ya me estaba haciendo falta, la verdad Segundo, estoy muy contenta también porque el día está hermoso, está radiante, a pesar de que estamos en diciembre Por lo menos hace como dos días estuvo con los fríos, ayer también, el noche hace frío, creo que hace un rato está lloviendo Pero ya está haciendo un sol hermoso, son como las 5 de la tarde más o menos Y el clima está espectacular y el cielo está despejado, desde que no estoy grabando tengo la ventana de mi habitación Y el cielo se ve hermoso, así que espero que el resto del día se mantenga Así hasta un ratito que caiga la noche porque ya estamos en la época en la que comienza a ospurecer muy temprano Pero bueno, voy a dejar tanta charla y les voy a contar el motivo de este vídeo que ya lo pudieron haber leído en la descripción Y es otra razón por la que estoy muy contenta y es porque fui de compras y a quien no le encanta ir de compras A mí me encanta ir de compras, seguramente a ti también te encanta ir de compras Y a todas las mujeres del mundo creo que nos encanta ir de compras mucho más si se trata de zapatos, carteras, maquillaje, ropa Esas cosas que a nosotros nos encantan y en este caso yo fui de compras de maquillaje Y es que te cuento que hace poquitas días, estas mismas semanas, creo que hace 3 o 4 días si no me equivoco Fui de compras, voy a conocer la nueva tienda de la cadena de tiendas, valga la redundancia del mundo total Es una cadena de tiendas muy famosa aquí que debe tener como, no sé, si entiendes más o menos en todo el país Y acaban de inaugurar una hace poquito comenzando diciembre en la zona de la trinidad Creo que si no me equivoco es una de sus tiendas más grandes, no voy a decir que es la más grande pero si es una de las más grandes Es una tienda que tiene 5 pisos, está en toda la avenida principal hacia Latillo Los que sean de aquí de Caracas seguramente van a conocer, está súper accesible, súper ubicada La entrada por estacionamiento está en toda la avenida así que no tiene ninguna pérdida Llegué a la tienda y de verdad quedé impresionada porque es muy muy grande y súper imponente Todavía le faltan algunos detalles al momento que estoy grabando este vídeo Seguramente muy pronto ya estará completamente lista y terminado Mi objetivo principal al ir era comprar maquillaje de la muy famosa, últimamente, marca de maquillaje de King Beauty Pero para mi sorpresa ya se le habían agotado nuevos productos Así que igual di una vuelta por toda la tienda, son 5 pisos, creo que ya lo mencioné El primer piso por ahora tienen el departamento de farmacia, el departamento de alimentos El departamento de alimentos, el departamento de cosméticos y skin care El departamento de cosméticos y skin care Y tenían por allí a juguetes porque estamos en la época navideña y algunas cosas de navidad El segundo piso creo que estaba como un poco dividido entre cosas de niños, también algunos juguetes Y ropa de caballeros, el de cero piso Quiero recordar que estaba electrodomésticos, electrónica y todo el departamento de hogar Que también estaba muy bonito, tenían cosas muy lindas y a unos precios bastante, bastante buenos Y el cuarto y el quinto piso eran de ropa de dama Como siempre en todas las reglas por departamentos se lleva la mayor parte del espacio la ropa de damas Y como no, si las chicas compramos tanto De verdad debo decir que me encantó toda la ropa que había Todo estaba muy lindo, todo estaba muy bonito, yo no sabía por qué decidirme Aún cuando no había ido con la intención de comprar ropa Yo sentía que no podía salir de allí sin comprarme algo porque todo estaba muy bonito Vi algunas cosas que ya no me quedaban, así que creo que se les ha agotado la mercancía muy muy rápido Entre las cosas que vi estaba una chaqueta de porina negra que me encantó Era así como esponjadita Pero me la medí, era talla L y no me quedaba, me quedaba muy grande Así que bueno, no me la traje porque así luego no la voy a usar, no la voy a lucir No me va a quedar bien para yo Lo que sí compré fue un G, un shootercito que me costó 6 dólares Y el G me costó creo que alrededor de 18 dólares Igual ya se los voy a mostrar Y el resto sí lo invertí Invertí porque mi maquillaje es una inversión El resto sí lo invertí en productos de maquillaje y de skin Que ya se los voy a estar mostrando Yo voy a mostrar absolutamente todo lo que compré Ya van a ver Ok, aquí tengo las dos bolsas Bolsa número uno, bolsa número dos Voy a empezar con esta que yo lo que tiene un poquito menos cosas Esta la voy a dejar por aquí a un ladito Voy a mostrar primero la ropa Esta fue el jean que compré Es de la marca Sabumba La verdad es que es una marca que no conocía Pero se ve muy buena en la tela Me parece que tiene muy buena calidad Es así skinny O sea, botán costa abajo Y es clásico El color me encantó Miren, es clásico No tiene ningún detalle Ni de pieditas, ni de bordados, ni nada roto Esta vez lo compré así clásico Y me gustó mucho Y como les dije, este costó 18 dólares Pero también había otros Un poquito más costosos 20, 25 dólares También había unos como creo que en 10, 12, 8 La verdad estaba para todos los precios Lo otro que compré de ropa fue un suéter Ya yo les hice hace unos días Un video también de un unboxing con mi mamá De unas cosas que compramos en unas tiendas Y entre los que compré Compré un suéter Porque yo amo los suéteres Bueno, de hecho en ese video Dije que yo amaba los suéteres Y me compré este color verde Que yo creo que no tengo Creo, no estoy segura De que no tengo ningún suéter de este color Es esa tela Que es como así tipo acanalada Miren, ahí se pueden apreciar El color me encantó Además, siento que el color me favorece muchísimo Y la última vez que yo tuve un suéter así Parecido hace muchísimo tiempo Y bueno, pareció en el color Porque era un suéteres De esos que son como de capucha y de cierre Un estilo completamente diferente Pero este, me, 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 me Me encantó En cuanto lo vi A la cestita Y me costó solamente 6 dólares Ahora sí vamos con la parte divertida Que son los productos de skin care Y maquillaje que compré Voy primero a mostrarle Como unos 6 de regalo que compré Ambos son de la marca de King Beauty Compré uno para mí Y compré otros dos para regalar Porque están perfectos Como para regalos Están espectaculares Ya van a ver Aquí están Este es uno Trae una bandana De esas que nos colocamos aquí Para retirarnos el cabello de la cara Cuando nos vamos a hacer Limpieza facial O cuando nos vamos a maquillar Es de color fucsia Es de tela de peluchito Suavecita Espectacular También trae un exfoliante Y una hidratante facial Yo no he probado estos productos Así que no les puedo decir Con certeza Si por lo menos en mi piel Que tan buenos son Pero he escuchado Muy buenas referencias de ellos Creo que todos los comentarios Que hayan escuchado Son mayormente positivos Por no decir que hasta el momento Todos son positivos Así que vamos a ver Qué tal con este Vamos a abrirlo por aquí Para que puedan ver De este comprado Como les dije Uno para mí Y uno para Oxiqia Aquí está la bandanita Mirenla Es sencilla Yo tengo ya unas de estas Que tienen como Unas orejitas de gatito Y una que tienen como un lacito Pero esta está Súper hermosa Y el color Pues ni hablar De que es mi color preferido Tiene aquí Los dos productos Y viene en esta cajita Que es perfectísima Para regalos La puedes forrar Y ponerle un lacito Y la tarjetita Y listo O la metes en una bolsita De regalo Y no tienes que hacer más nada Y este set Tiene un costo De 6.5 dólares El otro set Que compré Es esta Que está aquí Este es un set Con splash Con body buty Un hidratante En labios Y unas sales de baño Y además Trae el estuchito Que luego sirve Para guardar las cositas Me parece que está espectacular Ah y también trae Miren Este antipase Esos que utilizamos A veces para dormir Cuando nos vamos a relajar Cuando nos hacemos Un día de estar en casa Y queremos Que nada Nos molestan Nos perturban Esto es perfecto Además Es suavecito Es como una tela De seda Una tela satinada Espectacular Y el color Uno es más Me encanta Aquí en esta cajita Están las sales de baño Y un hidratante Ya lo van a ver Se los voy a mostrar Este es un hidratante De labios De esos que es así Como cremosito Como un poco aceitoso Y aquí está La sal de baño Que nada más Sacarlo de la cajita Ya desprende Un olor A coco Espectacular Así que si tú Eres fanática Como yo De los olores A coco O alguien que te conozca Le encanta Y se encanta Y se encanta Me encanta Y se va a hacer Se cayó Vuelve a su foto Este va a ser Un regalo perfecto Y lo que queda Aquí dentro Es un splash Y una crema Hidratante Esa que es así Como súper sólida Me encantan Esas cremas Porque hidratan Muchísimo La piel Y la piel Queda fresquita Hidratada Por horas Y estas son Ambas Igual que los sales De baño Y que el Le va Con A coco Y esto Me costó Solamente Cinco dólares Cinco dólares Por todo esto Ahora vamos Con los productos De skin care Que saqué De su bolsita Y los coloqué Aquí en Pielita India Para que se me hiciera Un poco más cómodo Mostrárselos Esto Si no fueron De la marca De King Beauty Porque la verdad Entiendo que la marca También tiene Productos de skin care Pero al menos En esa serie No encontré Ninguno O ya estaban Agotados Seguen que hacer Otro de ustedes En otra tienda Porque la verdad Tengo muchas ganas De probarlos Igual con el maquillaje Tampoco encontré Todo lo que estaba buscando Pero bueno Comprero caviar De las cosas De skin care Que compré Compré Esta marca Se llama VILOR Pongo que se pronuncia así Es una marca turca De hecho Se empaque dice Que es hecho en Turquía Y este es como Una leche limpiadora Para retirarse El maquillaje Es perfecto Es como La mezcla intermedia Entre una base Acosa Y una base líquida Son tan recomendadas Para quitarnos Los maquillajes pesados Te dejan la piel Super super Fresh De esta marca Yo no utilizaba Ninguno Pero si he utilizado Leches limpiadoras De otras marcas Y la verdad Es que me encantó Esta leche limpiadora Y desmaquillante Me costó 4 dólares Este también es De la misma marca Pero este es un Dice que es un Tónico purificante Que contiene Extracto De aceite De amaranto Cuando lo olí Cuando llegué a mi casa Que lo destapé para ver Desprende un olor Tan suavecito Pero tan sutil Además dice Que es apto Para todo tipo De piel Incluso las pieles Sensibles Dice que tiene Vitamina E Glicerina Que está libre De parabenos Y dice Que te genera Una limpieza Fresca Y gentil Sin dejar Tu piel Seca Algo que es Muy importante En cualquier limpiador Y en cualquier tónico Que no sientas Esa sensación De Tidantez En tu piel Luego que te entras Que no es una señal Malísima De que el producto No es adecuado Para nuestra piel Y esta promete No dejarnos Esa sensación Cuando los pruebes Les grabaré otro video Simplemente mostrándoles Los productos Luego haremos otro Donde yo pruebe todos Y les digo Cuáles son mis impresiones Y este gel Tuvo un costo También de 4 dólares Igual que la leche Limpiadora De esta misma marca También de Skincare Está esta marca Que se llama Petit Maison Que también es una marca turca Y esta marca Me compré Esta agua micelar Que dice Que es con extracto De pomelo Dice que es libre De fragancias Libre de alcohol Y que no irrita Nuestra piel El agua micelar Costó solamente 3.5 dólares Y también compré De la misma marca De Petit Maison Este tónico Que dice Que es purificante E hidratante Igual que el agua micelar Es con extracto De pomelo Y este tónico Solo me costó 3.5 dólares Más o menos Más o menos De la misma línea De Petit Maison Y que también son Con extracto de pomelo Compré Este gel exfoliante Yo la verdad No suelo utilizar Muchos exfoliantes Porque mi piel es grasa Y a veces La sobreexfoliación Puede crear Un efecto Contraproducente Con eso Pero de vez en cuando Cada 15 días O cada 3 semanas Si lo hago Y este se ve Bastante sencillo Lo estoy observando No pude verlo Como era De este No tenía muestra Porque en caso De los productos En la tienda Tiene muestra Ya les voy a hablar De eso De este no había Pero no lo veo Tanto como un gel físico No lo veo tanto Como un exfoliante físico Sino más bien Como un poco purificante Y también compré Esta crema hidratante De la misma marca Y también Con extracto de pomelo Ahora si vamos Con la razón principal Por la cual Yo me acerqué A la tienda De Mundo Total Y era para comprar El maquillaje De Kim Beauty Les comentaba Al principio del video Que el primer piso O por lo menos Una cuarta parte Está dedicada A la parte de cosméticos Y de perfumería Y yo iba con mi enfoque Era únicamente En la marca de Kim Beauty Aunque ya me tienen Y otras marcas Tienen algunas cosas De una marca Que es Spears Si no me equivoco No la he probado Estas tienen cosas De la marca de Maze Que si la he probado Y es muy buena también También compré Algunas cosas De esa marca Y tienen Algunas partes De perfumas Y la parte de skin Que también se la mostró Mi intención Era comprar Un producto De cada uno De un maquillaje Completo De Kim Beauty Entendese base Polvo Rimmel Labiales Rubores Contornos Todo lo que ella Encontrara Para hacerme un maquillaje Completo De Kim Beauty Pero no había todo Y de algunas cosas Todavía no había De mi tono Porque soy muy blanca Salí cruda del horno Entonces La mayoría de los tonos De que eran tonos Como un poco Trigueños Y morenos Así que algunas cosas No las puedo comprar De hecho Creo que algunas cosas De las que compré No atiene en el tono Por suerte Y una es Trigueñita Así que ella Seguramente Que le van a quedar Algo muy bueno En que no les pase Lo que me pasó a mí De comprar productos Que no son de nuestro tono Es que de todos los productos Tienen un probador Y también hay que estar Muy pendientes con eso Porque me di cuenta Que algunas personas Se llevaban los productos Que eran de prueba Porque no es como Que están identificados Que son de muestra Sino que tú te das cuenta Porque está abierto Y los demás Están sellados En su caja Es decir Que algunas personas Se están llevando Lo demuestran Que son productos Que pues ya se han probado Para que la redundancia Otras personas antes Y que no solo eso Que es algo muy importante Sino que también Pues el producto Se están llevando ya Incompleto Así que estén muy pendientes Con eso De llevarse el producto Que esté sellado O sea usted se lo prueba Verifica si el tono Es el correcto Y escoge ese tono Pero sellado Muy importante Compré estos dos polvos De Maze Bueno, compré estos dos Compré Creo que sí Dos O tres de cada uno Ya no recuerdo Los compré No son de mi tono Son más oscuros Ya los van a ver Aquí pueden apreciar Ellos traen aquí Su esponjita Y su espejo Y aquí traen La moto Es una moto Muy sencilla Los compré De este tono Porque Algunos son para mi mamá Y algunos son para mí Pero aunque son más oscuros Me gusta usarlo Como una especie De bronzer Yo no suelo usar contornos Y bronzer Pero cuando tengo ganas Pues estos me parecen Que son perfectos Porque le da como un toque Sutil Y no queda tan marcado Porque ya a veces Me doy duro Y no queda tan marcado Así que esto Compré esta presentación Que el color está espectacular Y compré esta otra Y compré esta otra Que obviamente No podía dejar de comprarlo En este color Estos costaron Cada uno Dos dólares y medio También compré Rubores de la marca Maze Compré este Este que es otro tono Ya los vamos a ver Vamos a ver Son tres tonos diferentes Vamos con este Que dice que es el tono Número uno Miren Tiene como un pequeño toque shimmer Que no sé si en la cámara Lo pueden apreciar Es como un rosa Te dando un poco a fucsia Y estos rubores Son sencillitos No traen ni espejo Ni brochita Ni nada de eso Vamos con el segundo rubor Que es el número dos También es un poco shimmer Y este sí Es un poco más fucsia De hecho Vamos a compararlo Con el primero Para que vean La diferencia A simple vista La diferencia Es muy notorio No sé si ustedes en cámara Lo vayan a poder ver Yo creo que sí pueden ver Es como un tono más útil Y este un poco más oscuro Depende de lo que quieras Lucir ese día Y este que ya Es un tono un poco coral Miren El número cuatro Mucho más suave Estos rubores en tono coral A mí me encantan Miren Espectacular Costaron un dólar y medio Cada rubor También de la marca Maze Compré bases de Bobby Loca Comprando bases Y compré tres bases Porque quería probarlas Yo me voy a sacrificar Por la patria Y voy a probar los productos Vamos a abrir este Yo lo compré En el tono número uno Casi todas las cosas que compro Siempre tengo que comprarlas En los tonos más claros Que encuentro Esta presentación Me encantó Me fascinó Me parece espectacular Miren esta belleza Es de vidrio Y de hecho es un poco más grande Que lo acostumbran las bases Las bases usualmente Vienen de una capacidad De 30 mililitros Hasta 340 Así que va a rendir muchísimo Una base de larga duración Que tiene vitamina E Que tiene factor De protector solar 15 Aunque eso no significa Que no nos debamos Aplicar protector solar Antes de nos guiarnos Muy importante Y además Debe ser perfecta Para las pieles grasas Porque dice que también Es libre de aceites Esta si me la probé En la tienda Y el tono me queda Muy bien Y costó Menos de 3 dólares No llegaba a costar 3 dólares Y costaba como 2 porcenta Esta bueno Fugó conmigo Y tuve que romperla Porque estaba muy duro La presentación También es espectacular Mirenla Esta si es de 30 mililitros También dice que es Una base de larga duración Pero yo la sentí Mucho más ligera Que esta Esta costó 3 dólares Y cuando las probé Sentí esta base Mucho más pesada Que esta Así que cuando queramos Una cobertura mayor Podemos utilizar esta Y cuando queramos Un maquillaje diario Y menos pesado Esta es perfecta Igual promete Durarnos todo el día O por lo menos Bastantes horas Una de las grandes Comprarrones Fue esta base Esta base ya Yo la había visto antes Que me la habían recomendado Hace muchísimo tiempo Me hubieran dicho Que era muy buena Vienen varias presentaciones De color Vienen creo que una Si no me equivoco Amarilla Y una como un color Melón La verdad No entendí Cuál era la diferencia De los colores Leí varias veces Cada presentación Y para mí La información Era la misma No sé si simplemente Es una cuestión De cambiarle El color Por un tema De branding O la verdad No lo sé Pero para mí Es la misma Así que agarré Esta azulita Que era La única base Que tenía El tono más claro Número 1 O sea De las otras bases Que tenían El pack de otro color No tenía Ya el número 1 Disponible Y sin embargo Este Me di cuenta En cuanto llegué Incluso me di cuenta Desde afuera Que no iba a ser Mi tono Ya van a ver aquí Que pueden apreciar No me he difuminado Completamente Pero ese Que no me va a quedar Nada bien Incluso en la mano Que siempre son Como un poquito Más oscuros Que en el resto De la piel Que en la piel Del rostro No me queda Vivo Me queda Muy oscuro Aunque los productos De maquillaje O las bases No deben probarse Aquí Sino deben probarse Aquí en el cuello O aquí En esta parte Que es más cercana A nuestro rostro No me voy a aplicar allí Pero bueno No me quedo Así que A veces utilizo Bases muy ligeras De este tono Las utilizo Como una especie De corrector Pero ya tengo varios Así que no va a ser el caso Así que esta Creo que se la voy a dar A mi mamá A pesar de que no es mi tono Si puedo notar Que es ligera No tiene ningún tipo De fragancia Y tiene muy Muy buena cobertura Yo soy blanca Y tengo Yo aquí en la parte De la mano Tengo como Varias venitas En cabrito Por la blanca que soy Y mire Como me las oscuro Así que si Encontrara uno Que creo que no va a haber Porque este es el tono más alto El número uno Pero si hubiese alguna Que puede ser de mi tono Estoy segura Que me iba a quedar Perfecto Y esta costó Dos dólares Ahora De King Beauty Compré esta base Que también Después noté Que no es de mi tono Lo otro que noté Antes de hacerle el suit aquí Yo abrí esto Y me di cuenta Que no trae la cánula Le voy a traer Una cánula allí Para que el producto Pueda subir Cada vez Que uno presione aquí No la tenía No sé si es que no la tiene Porque no lo necesita No creo O que este vino De efectuoso Aunque este venía sellado Venía completamente sellado Así que si le faltaba La cánula Era algo de fábrica Ya veré luego Total que Aquí tengo todavía La mano un poco manchada De la base de Maze Voy a aplicar un poquito Aquí también Luego me limpio Y también me di cuenta Que no atiné En el tono Miren El tono es muy muy parecido A la de Maze Aquí está Es este que está Aquí abajito Así que pueden apreciar Tampoco es mi tono Y de hecho Yo fui buscando Fue la base De la otra presentación La base de Kim Beauty Que es una otra presentación Que viene en un frasquito No había de esa base No había de ningún tono Simplemente No había en la tienda Así que compré esta Que es la número uno Creyendo que me iba a quedar bien Y no No me quedó nada bien Eso me pasa a mí Por no utilizar los jugadores Que viene en la tienda Así que bueno Otra base Que no voy a poder utilizar De las compras que hice Lo que sí Me aseguré Que me quedaran bien Fueron los correctores Aquí está este Esto sí Con la brochita Este el branding Es muy parecido Al de Maze Real Beauty Por si no Te han dado cuenta Venga Así Con este aplicador Y es muy ligero La verdad Pero entiendo Que tiene muy buena cobertura Yo aún no he probado nada Este es un video Simplemente mostrando los puntos Yo no me he maquillado con ellos Cuando me vayan a guiar con ellos Lo voy a hacer en un video Para que ustedes vean Así que en vivo y directo Cómo son Este es el tono Esta B01 Y este Es el tono Simplemente el número uno También es de Kim Beauty Dice que es de alta cobertura También es Súper clarito Este creo que lo voy a utilizar Como para iluminar Y este lo voy a usar Para corregir Porque es Un poquitito más oscuro Uno para corregir Y uno para iluminar Y estos creo que tenían un costo Como de un dólar y medio Cada uno También me compré Este Rimmel Que creo que costaba Como dos dólares Si no me equivoco Este es Es muy parecido El branding Al de Maybelline Al de Sky High Que es uno de los últimos Que han sacado Que promete dejar Todas las pestañas Como las de Mini Yo ese no lo he utilizado Y este tampoco Está totalmente sellado Pero dice que te da Un volumen y longitud Y ya lo estaremos probando Yo quería comprarme El que es de presentación azul Que es el que Le he visto más review Y mejores referencias Pero el único disponible De los Rimmel De King Beauty Era este Como a mi me encanta El rubor Me encanta cargar Mis cachecitos Siempre rosaditos O anaranjaditos Y compré esta paleta De rubor Es una paleta Que trae un rubor Y un iluminador También en un tono Un poco rosado Yo la de los siento Que el que es iluminador Lo voy a utilizar También para un poco De rubor Porque me gustan Muchos los rubores Que son perlados Que son shimmer Que traen este toque De iluminador Me parece un preciosísimo De ocasión De mis favoritos De esta presentación Habían creo que Como dos tonos Había uno que era Un rosa Un poco más oscuro Y traía iluminador De como plateado Pero este que eran Ambos rosados A mi me encantó Y este me costó Como dólar y medio Dos dólares Más o menos Este es el Más o menos En eso Marronando los precios De la marca De estos labiales Me compré dos No son labiales Son como brillos Estuve leyendo Y vi que son Como una especie De brillo De brillo De brillo Y vi que son Como una especie De brillo mágico De eso es que tú te aplicas Y al rato Te dejas tus labios Coloraditos Con la diferencia De que estos Traen brillo Y te dejan Los labios Hidratados Según lo que promete El empaque del brillo No lo voy a utilizar El color no está así Tan hermoso Pero tan hermoso Yo tengo que comprarme Dos por si acaso Porque de que los productos Agotan rapidísimo Porque esto costó Como un dólar Más o menos También me compré Este labial Que tampoco lo he abierto De hecho está Y selladito Como pueden ver Y es como un tono Como un look Un poco rosa Como un look Bastante Rosalito Este es un labial normal Entiendo que no es mate Dice que no es mate Pero es labial labial No es brillo Y compré En el tono Rose pink Y también me habrá costado Como un dólar O si acaso Un poquito más De un dólar Y ya Lo último Que compré O lo último Que hay en la bolsa Mejor dicho Fue esta tinta De largos Nada más Les quedaba un tono Y siento que tienen Tres tonos Yo compré uno Para que era el único Que quedaba Pero me encantó Miren como es Se parece muchísimo El branding Al Mis catitudes Hubo una pequeña Falla técnica Y mientras grababa El video Se me apagó La cámara Y no me di cuenta Sino hasta que Termine de grabar Pero les estaba comentando Que esta tinta de labios En brandy El empaque Es muy muy similar Al de Benefic Que es muy famoso Y muy bueno Y la verdad Es que yo a esta tinta Le tengo muchas expectativas Y mucha esperanza Porque he visto Muy muy buenos reviews Tienen esta presentación Y tiene otra Que parece como un caramelito Pero esta era la única Disponible en la tienda En ese momento Y aquí aprovecho Para hacerles un pequeño resumen Del maquillaje De King Beauty Que compré ese día En la tienda De Mundo Total Compré esta base Que dice que es Con efecto velvet Era el tono Más claro que había También dice Que tiene factor De protección solar 30 Vamos a ver Que tal nos va Aunque creo que yo No la uso Porque el tono No es muy favorecedor Para mí También compré Este rímel Que creo que es La prueba de agua Y promete dejar Mis pestañitos Con mucho volumen Con mucha longitud Estos dos correctores Uno para corregir Y uno para iluminar Y este labial De brochita Que si no me equivoco Es mate Ya estaré probando Todo esto Y por supuesto Ya la tinta Ya les muestro Las otras cosas Que compré También de King Beauty Catetubers Me compré Estos dos Kicks O como sex De regalo Miren Este está espectacular Trae una bandana O cintillo rosado Bueno rosado no Fuxial Y además nos trae Estos dos productos De skin care Nos trae Un exfoliante Y una hidratante facial Dice que es para Todo tipo de piel Yo no he usado Ningún producto de skin care De esta marca Pero he leído He escuchado que A muchas personas Les va muy bien Así que vamos a probar Que tal nos va a nosotros Y les estaré contando Y por este lado Tengo un set Que ya es como Más corporal Bueno más corporal No es corporal Este trae Su estuchito Muy lindo Que es bueno Puede servir para guardar Otras cositas allí Por dentro trae Otro antifaz Este ya se los mostré Anteriormente Aquí está El bálsamo de labios Y adentro están Las sales de baño Su splash Y la crema corporal Todo tiene un olor A coco Deliciosos Aquí están Otros productos De maquillaje Que compré En este caso Son de la marca Maze Y bueno Este coleadito Que está acá De Karité Fue lo único Que compré De esa marca Pero es una marca Muy buena También Ya he utilizado Varios productos De maquillaje De maquillaje Y cuando tenga más Les muestra De maquillaje De maquillaje Me compré Estas tres bases Porque bases de maquillaje No había probado nada Había probado otros productos Y me ha ido muy bien Así que tenía mucha mucha curiosidad De utilizar las bases Me compré esta Que es un poquito ligera Esta que también dice Que es una base ligera Y de larga duración Pero no es mi tono Y esta que Dice que tiene Vitamina E Y factor de protector solar 15 Además dice que es Llor de aceite Vamos a ver Que tal me va Y este es como Un brillito mágico Con color Aquí lo hice Este empaque Lo estoy viendo Y de verdad Que el color Me encantó También me compré Estos dos polvos Que son Uno un poquito Más oscuro Que el otro Los pienso utilizar Como contorno O como bronzer Y estos tres tonos De rubores Que son como Un poco shimmer Y me encantaron Esta este rosa Este como Otor un poquito Fucsia Y este color coral Me encantó Esto también Lo estaremos probando Por la parte Del skin care Me compré Esta marca Que se llama Pylor O Pielor No estoy muy segura De cómo se pronuncia Si alguien sabe La pronunciación correcta Por favor Me la dejen En los comentarios De esta marca Me compré Esta leche limpiadora Que dice que tiene Aceite de amaranto Dice que es Para todo tipo De pieles Que ayuda A remover Maquillaje A remover Impurezas Que tiene glicerina Y tiene vitamina E Y por aquí Tenemos este Tónico facial Purificante Que también Tiene vitamina E Tiene glicerina Y dice que es libre De parabenos Y de alcohol Y de alcohol También para pieles Sensibles Y por acá Tenemos también De skin care Algunos productos De la marca De Petit Maison Tengo esta Agume Celar Que dice que es libre De colores artificiales Libre de fragancia Y que no irrita Y que no irrita También me compré Este tónico Que dice que es Un tónico hidratante Este exfoliante Que no es un exfoliante Químico Más bien es como un gel Exfoliante Son buenísimos Ya yo he utilizado Otros exfoliantes De este estilo De otras marcas Y me ha ido muy bien Espero que con este También me vaya Excelente Y por último Esta crema hidratante Que estuve viendo Que no tiene ningún tipo De olor Y eso me encanta Y que es muy hidratante Y todos estos productos Dicen que están hechos Con extracto De pomelo Cuéntenme Si ustedes lo han utilizado Y que tal les ha ido Con ellos Y listo Mis cat youtubers Esto ha sido todo Por el video de hoy Me encantó muchísimo Compartir con ustedes Mi experiencia De compra En un mundo total Y estoy muy emocionada Y muy entusiasmada Por probar Cada uno de estos productos Y contarles Que tal me va Así que muy muy prontito Estaré grabando este video Y mostrándoles Cómo me fue Con el skin care Y con el maquillaje No olvides suscribirte Activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo monte Un nuevo video Compártelo Y regálame un like Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!